Saludos mis gentes y bienvenidos a una partida contra un supermatorio de nivel 1 Samus oscura de color rosa A ver no tengo que perder contra esta Manu y Jeff Esa es falsa Ahí, ahí está la barrera No he podido mandar a la verga a... a esta perra A ver no lees con los más Nadie se merece esta botella porque nadie tiene sin propiedad, ¿no? Ahí está la barrera Ahí está la barrera Bueno, simplemente le he lanzado a un sitio Pero, oye, o sea... Hemos terminado esto pues ganando a la CPU Bien Samus original 3 2 1 Ya 7 7 8 8 8 7 8 9 8 ¡Adiós! ¡Madre mía! ¡Eh, eh, eh! Perdóname ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! Ahí está el Zen ¿Lo ha podido esquivar? ¿O qué es lo que ha pasado? No, no violes la bola Ahora, directito a Trinero ¡No, no violes la bola! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Bueno, ya experimentaré eso que estaba apuntando después. Bien, ahora Tuning. Yo creo que es el Frankenstein de los personajes. Porque los movimientos que ha hecho Joker están basados en los de otros personajes. Mejor no hago nada, que se encargue del ayudante. Y este otro también, cuando no esté solo se encarga de la oscila. A ver, no se me puede. No. No se me puede. 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 No. A ver si... No se me puede. No hay ayudante. Oh... Fuck. No se me puede. ¿Puedo abrir esto? No, no se me puede. Pues no me puedo defender de esta cosa Yo quiero esa bola La última vez me hiciste cagarla La quiero con... Sabes que me la merezco, claro A la disfruta de esto A la y directamente nos vamos a ir Ahora vemos que es lo que hace Joker Cuando se une con una persona Cuando es Joker el que hace Más que su compañero de equipo Tres, dos, uno Ya! El que es Joker el que hace Más que suave y suave y suave, Más que suavemente le entrega Gracias. 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 Pero claro, ¿dónde está Ike? Su protagonismo se ha perdido. Veamos si pasa lo mismo cuando... Bueno, cuando simplemente derrotamos y ya está. Y eso es el que hace de todo. Se mamó el pobre. ¡Eh! Esa bomba es mine. ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Y ganando nuestra Vamos a ver si ahora voy a seguir haciendo el joker Veamos si es, bueno, que pasaría si mi compañero cpu es el que hace de todo Y yo no, o sea A mi no me metas en esto Coge la Alf A mi no me metas en el joker Coge el ayudante No seas mamón Vale, tus pigmen tienen el ayudante Coge el otro ayudante, cabrón Tenías que haberlo cogido Alf Joder A pesar de ser un pedazo de nub No puede ser así No voy Casi he dado Adelante, tú, viola a mí Tendré, o sea, podré recuperar la energía O sea, podré recuperarme fácilmente Bien, como Alf ha hecho de todo Bien, entonces Joke no hace nada Y se queda ahí Pero si Joke es el trota Pues estaría alardeando al pobre Pues nada, adiós